Hola de nuevo, hoy estamos en la tercera, creo, entrevista para DeCara.es en la sección del Rincón Solidario y voy a empezar haciendo una lectura de algo que me ha parecido muy bonito. El poder de la voluntad humana para cambiar el mundo frente a fuerzas poderosas tales como el destino en el idioma hurón se llama Orenda. Hoy tenemos a Rebeca, que es la fundadora de una asociación que se llama Mundo Orenda y que nos va a explicar exactamente a qué se dedican y cuál es su labor en temas de solidaridad y de ayudar a otras personas. Buenas tardes Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, lo que hacemos primero es presentar a la persona. ¿Quién es Rebeca en el ámbito personal? Pues Rebeca es una chica familiar, mamá de dos niños y trabajadora, trabajo en una empresa, en la administración de una empresa y luego aparte, pues bueno, soy una chica muy soñadora, muy empática, muy sensible, que la sensibilidad a veces me ha traído más que un dolor de cabeza, extremadamente sensible y bueno, parte de esa sensibilidad, de esa empatía, de ese inconformismo y tal, pues ha hecho que al final también tenga este proyecto entre manos. Bueno, como veis, uno de los logos de Mundo Orenda está aquí detrás en el fondo. Es una de las cinco empresas, espera que estoy tapando una, ESF, Mundo Orenda... Empresa no. Ay, ONGs, perdón. Llegó la manía de las empresas en la cabeza. Y es una de las organizaciones en las que el Mercadillo Solidario aportará el porcentaje que cada empresa pueda para cada una de estas organizaciones. Entonces, siguiendo con la entrevista, Rebeca, ¿de dónde surge la oportunidad o la idea de crear esta iniciativa? Sí, bueno, yo hice un voluntariado corporativo con mi empresa, porque mi empresa tiene una fundación, es una empresa de energía eléctrica multinacional y tiene una fundación y en Angola, concretamente, que es donde desarrollé mi primer voluntariado, hizo, pues eso, preparó un voluntariado corporativo en el que cuatro personas de la empresa podrían ir dejando sus vacaciones, o sea, invirtiendo sus vacaciones ahí. Y yo me presenté. Había muchísima gente que se había presentado. Yo no me imaginaba para nada. De hecho, yo esto ni lo consulté con mi marido, ni nada de nada, porque realmente yo no esperaba que fuera a pasar. Pero sí, me escogieron y ya tuve la oportunidad de decidir si embarcarme en la aventura de ir a un país en el que la necesidad es tan extrema. Y yo lo que me preocupaba, sobre todo, es la sensibilidad que yo tenía, esa afinidad que yo tenía con África, que siempre había sido como algo que me había inspirado muchísimo. Me daba mucho miedo aquello con lo que me iba a encontrar, pero nada, al final decidí embarcarme en la aventura y efectivamente, pues ya cambió mi vida por completo a partir de ahí. Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo de la asociación? Pues tenemos un proyecto, bueno, realmente el objetivo de la asociación es crear un mundo un poco más justo, ¿no? Dejar huellas allá donde vamos. Entonces, en este caso, nuestro objetivo ahora mismo, tenemos un proyecto en una aldea bastante pobre de allí, de Angola, y la idea es crear un taller de emprendimiento y formación, porque el empleo es lo que va a hacer que muchas familias salgan de ese bucle de pobreza. Entonces, pues el primer objetivo ahora de este año es crear este proyecto que es un taller de emprendimiento donde se desarrollan talleres de costura, de carpintería, de artesanía, para que ellos puedan desarrollar un trabajo y puedan buscar un sustento. Pero bueno, también hemos inaugurado un centro médico en esta comunidad, hemos construido también una pequeña biblioteca, llevamos material escolar, bueno, nuestros proyectos han sido varios dentro de la comunidad y seguirán siendo algunos más, pero el objetivo es ese, es ayudar a lo que es la vulnerabilidad de este país y las necesidades que tienen en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, salud... No sé, me resulta muy curioso todas estas acciones que se hacen en este o en otros países. Bueno, así, de modo muy resumido, claro, ¿nos podrías hacer una foto finish de cómo es un día a día? No sé, tú vas, ¿no? Imagino a... Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Cómo es un día a día? ¿Qué vives? A ver, allí empieza el día muy temprano, súper temprano, a las cinco y media, seis o así, ya se escucha el murmullo de la gente, empieza la ciudad a moverse, digamos. En esta comunidad, por ejemplo, pues empiezan a despertarse los niños, a salir afuera, a encender a lo mejor la leña o cualquier cosa. Los padres se van normalmente pues al huerto a coger agua, a caminar a la ciudad a comprar cualquier cosa. Y sí que es verdad que, bueno, pues hay niños que, por ejemplo, van al cole. Entonces los niños que van al cole antes de salir de casa hacen muchísimas más cosas de las que hacen los niños aquí. Pues la van a sus hermanos, que sí recogen esa pequeña casita, si se puede llamar, que tienen. Entonces, atienden todas sus responsabilidades que tienen desde bien pequeños y luego pues van al cole. Los que tienen la suerte de ir al cole, que son pues el 50%, porque el otro 50% pues ni siquiera puede ir al colegio porque tiene que ayudar a su mamá en el campo, o tiene que cuidar de sus hermanos, o tiene que cuidar de su abuelita. O, evidentemente, la vida allí es muy diferente a la que podemos imaginar. Y después el tema de la alimentación, que normalmente tú lo que esperas es que un niño se levante, desayune, luego puede dejar muerte, se vista, tenga para ducharse, pero no, allí comen una vez al día, si es que sí, si tienen suerte de poder comer una vez, comen normalmente por la noche para no irse a la cama con hambre. Normalmente los niños más pequeños siempre se les ve más la desnutrición y la necesidad que a lo mejor a los más grandecitos, porque al final los más grandecitos, bueno, es cultura al final, allí, pero es verdad que los más grandecitos al final, digamos que pueden ir al cultivo, pueden hacer más cosas, entonces se les da como más atención más a los adultos y a los pequeños como que van sobreviviendo, ¿no? ¿Ah, sí? Hay un niño, un niño de cada cinco niños muere antes de los cinco años, o sea, es bastante dura la situación y bueno, y su mamá, por ejemplo, pues las mamás normalmente no tienen una alimentación completa, por lo tanto el tema del pecho no le llega a alimentar bien, es una situación un poco bastante dramática, la verdad, y que te impacta muchísimo. Claro, ¿y con qué medios contáis para tirar adelante del proyecto? Sí, actualmente, bueno, nosotros nos financiábamos mucho con eventos, antes de llegar el COVID a nuestra vida. ¿Con eventos? Eventos. Nosotros hacíamos conciertos, mercadillos, bueno, hacíamos de todo, ha habido por haber sesiones de yoga, gimnasio, nos aliábamos con empresas y con salas y tal, y hacíamos eventos donde recadábamos fondos y teníamos, pues unos cuantos socios, con los que más o menos seguíamos adelante y estábamos ejecutando los proyectos. Llegó el COVID a nuestra vida, nos dimos cuenta que con los eventos no podemos depender, porque si no los proyectos se paran. Gracias a Dios, el proyecto que tenemos nosotros actualmente no solo depende de nosotros, sino que hay una ONG local que también lo lleva de adelante. De hecho, nosotros los apoyamos a ellos. Entonces, claro, pues el proyecto se ha podido continuar, pero si un proyecto hubiera dependido de nosotros por completo y el COVID llega a nuestra vida y nosotros dependiendo de los eventos, pues hubiera sido una situación difícil. Entonces, actualmente ya es verdad que ya hemos crecido en socios, somos 52 socios. Entonces, bueno, pues la idea es seguir creciendo en familia, porque al final somos nosotros los que estamos dentro, los que podemos sostener este proyecto con unos ingresos fijos, digamos, ¿no? ¿Los socios que son a nivel individual o empresas? Hasta ahora son particulares, alguna empresa hay, pero muy pocos son. Normalmente son personas como yo, voluntarias, que aportan una pequeña cuota al mes a que esté al alcance de cada uno y ya está. Y con eso es con lo que financiamos los proyectos. Vale. ¿Y qué es lo que...? Supongo que habrá muchas cosas, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que más dificulta vuestro trabajo? Algo que sea como esto cuesta de superar, ¿no? ¿Hay alguna cosa? A ver... ¿Qué destaque es? Sé que hay muchas, ¿eh? Pero ¿alguna que destaque sobre las demás? A mí concretamente, personalmente, lo que me cuesta más de dirigir esta asociación, que al final pues yo estoy más en la parte de comunicativa, operativa y eso, me cuesta mucho hacer que las personas confíen en una ONG, porque al final somos una ONG y el nombre ONG está muy machacado. En el tercer sector la gente cree que ese dinero no llega o que llega a la mitad o tal. Entonces, claro, eso es lo que me cuesta más. Y al final acabas sintiendo como que estás intentando convencer a alguien de que apoyes. Para mí es que no convence a nadie, para mí es que yo comparto esta felicidad tremenda que yo siento cuando apoyo un proyecto como este, porque yo veo los avances, siento que estamos haciéndolo bien porque es totalmente transparente, totalmente claro. el dinero llega un 100% a in situ, entonces para mí es una oportunidad que yo ofrezco a todo el que le hablo de este proyecto. Pero es verdad que lo que más cuesta en este sector es eso, es sentir que la gente piensa que estás intentando convencerle o que el dinero no va a llegar, la confianza, digamos, el ganar de la confianza de las personas. Claro, o que una parte es para ti, la otra es para allá y al final esas cosas generan, bueno, como si hay tantas cosas, generan incertidumbre, ¿no? Un poco. En este caso yo soy voluntaria y yo trabajo en una empresa, en la administración, yo cuando voy para allá son mis vacaciones, o sea, hasta ahora evidentemente no sale nada de lo que son los ingresos del proyecto, no sale a otro sitio más que el proyecto. Y entonces, imagino que, claro, es una labor muy difícil la de voluntariado o la de crear o seguir iniciativas de este tipo, ¿no? Con lo cual debe haber un desgaste físico-emocional brutal. ¿Cómo lo haces para seguir día a día? ¿Y de dónde sacas la...? ¿Cuál es tu fuente de energía? ¿Cómo te motivas para seguir adelante? Hay día, hay día. Bastante complicado porque hay veces que acaba el día y no sientes que hayas hecho nada, ¿no? Por ese rodaje que tú pretendes, ¿no? O que yo pretendo en un momento dado ese rodaje del mundo, ¿no? Es que todos colaboremos, que todos nos preocupemos por las necesidades de los demás. Hay días que acabas y dices, uff, de verdad, nadie está entendiendo esto. Nadie, ¿no? Porque, claro, al final una está tan implicada, tan implicada, que llega hasta como incomprendido, ¿no? En ciertos momentos. Y eso, pues, te desgasta. Te desgasta bastante. Después el trabajo que supone y el esfuerzo que supone, pues que al final esto lo hago en mis ratos libres, los ratos que harán yo de la noche, de la mañana, de aquí y de allá. Entonces, pues, eso sí que es verdad que supone desgaste. Pero, luego llega la parte más importante, que es cuando vas allí, ves los resultados del proyecto. Cuando ves a ese niño que hace un año estaba con la barriga inflada, sin ropa, sucio, pues lo ves al año siguiente. Cuando vas, o a los seis meses, o a los siete meses, que ves que ya está aprendiendo a leer, que ves que tiene una ropita limpia, que ves que esa madre se está preocupando porque ese niño vaya al colegio, ¿no? O ves a esa mamá, por ejemplo, con la sonrisa de oreja a oreja, ahora que, por ejemplo, hemos ayudado a una mujer a emprender un pequeño kiosquito de venta de alimentos. Ella, con esa sonrisa de oreja a oreja, vendiendo sus saquitos de harina, saquitos de sal, pero con lo que obtiene un pequeño sustento para su familia, se siente realizada, se siente empoderada. O sea, eso para mí es que ya no necesito más nada. Eso ya queda para hasta el siguiente viaje, ¿no? Y después yo, por ejemplo, pues personalmente también saber que mis hijos están creciendo en este tipo de valores, los veo que ellos hablan de Angola y hablan de Mundorenda y después tenemos gente que nos apoya, que se les ve la gana y el entusiasmo y que les gusta lo que hacemos juntos, ya está. Pues con eso ya me... Muy bien. Me lo acabo tranquila. Sí, existen colaboraciones entre asociaciones, ¿no? Entre diversas entidades, como la vuestra. Sí, claro. Por ejemplo, ahora pues al final Mercadillo Solidario no deja de ser más una iniciativa solidaria, ¿no? Claro. Que une a varias organizaciones y entre nosotros pues nos apoyamos pues a niveles operativos, comunicativos, pues las cosas que vamos... las dudas que nos van subiendo, pues nos vamos retroalimentando de una y de otra. Pues lo que ellos ya han hecho pues te lo... Te lo... Te lo comparto, ¿no? Te lo comparto y lo que tú has hecho pues tú me lo compartes y la verdad que a nivel moral, no sé, emocional, es como que sientes ese apoyo, ¿no? De que todas estamos por un mismo fin y que es posible. Claro, claro, claro. Y ya para ir acabando, dos últimas preguntas. La primera es ¿Quién y cómo puede colaborar con vosotras o con vosotros? Pues puede colaborar cualquier persona. Actualmente, como he dicho, para nosotros lo más importante es que la familia crezca a nivel de que seamos más socios para que los recursos pues vayan aumentando y podamos cubrir todos los gastos del proyecto y puede colaborar pues desde la página web, puede hacerse socios y después pues también necesitamos voluntarios a nivel pues... Por ejemplo, necesitamos una asesoría que nos lleve el tema de la fiscalidad y la contabilidad y eso pues estamos buscando también porque intentamos que todo sea voluntario para que todo el 100% de lo que se recauda pues vaya al proyecto. Entonces, pues la página web, por ejemplo, necesitamos también una persona que nos lleve la página web. Todas esas cosillas que a lo mejor son más profesionales y en un momento dado pues hay gente que sabe y que puede ayudarnos pues puede escribirnos y decírnoslo. Pero sobre todo eso, ahora mismo necesitamos que la familia crezca, que consigamos abarcar lo que son los proyectos y que mantengamos esta unión. Claro. Sí, porque a veces el hecho de colaborar, lo que una ONG diga oye, pues necesitamos colaboración. Parece que eso no puede ser económica. Claro. Es un ejemplo claro de decir oye, pues una asesoría que es que incluso como beneficio propio de la asesoría para potenciar su RSC, ¿no? Oye, pues hacer esa acción de voluntariado y demás. Hay muchas maneras de participar. Sí, muchas maneras. Al final la ONG tiene muchos departamentos que intentamos cubrir como podemos entre nosotros, pero al final si está todo repartido y de forma que lo llevan personas profesionales en ese sector o en ese departamento en concreto, pues mucho mejor. Actualmente pues lo hacemos como lo podemos hacer y ya está, pero si se puede hacer de esa forma, pues muchísimo mejor. Genial. Rebeca, antes de acabar, te agradezco muchísimo que hayas arrancado un ratito de tu tiempo y de tus hijos para compartir con nosotros vuestra experiencia, tu experiencia. Y la última pregunta es ¿dónde os podemos encontrar? Pues nos pueden encontrar en la página web www.mundohorenda.org en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, sobre todo las que estamos más activas en Instagram y después nuestro correo que es info arroba mundohorenda.org punto a la gente. Perfecto. Pues nada, hasta aquí, muchísimas gracias otra vez y nos vemos en la tarde. a ti por darnos esta oportunidad de dar visibilidad al proyecto, gracias. Un placer, hasta pronto. Chao.